Bienvenidos chicos en un nuevo video El día de hoy muchachos vamos a jugar un jueguito que vi Que a la gente como que últimamente le está gustando mucho Este es un juego que se llama Un lugar en silencio como las películas Y básicamente se trata de No hace ruido Simulador de sonidos de conejo Porque los conejos no hacen ruido Todo eso está pasando por canal de Twitch Recuerden que hago directos todos los días Así que nada, editor Métemela Vale, pues aquí estamos A ver en que dificultad, fácil, normal o difícil Hay que ponerlo en difícil, ¿no? Para que sea más realista Dice difícil ¿Los recursos son escasos? ¿La criatura será más despiadada? ¿La habilidad de concentración está desactivada? Guau, es que la concentración Yo estoy bien pendejo No, mejor normal, normal Bien puto Ey, se llama como yo Ah, yo soy Alex Literalmente soy yo, eh Vale, no hay que hacer ruido Porque si hacemos ruido nos... Ok, ya aquí me muevo ¡Hasta nunca! Verga, se fue el ciervo, tú Ok, W para avanzar Mover cámara Tranquilito Dice, salta sobre los muros bajos Y otros obstáculos Eh, ok Vinga, tu madre Dice, cuidado al pisar Ten cuidado y vigila siempre por donde pisas Diferencias de superficies como el agua Las hojas secas y el cristal El metano Los descombros pueden reproducir ruido No pasa nada No pasa nada, oiga A ver Vinga, tu madre O sea que si paso corriendo Algo me folla 100%, ¿no? Paso corriendo Me da algo, verga Cuando no puedas evitar las superficies ruidosas Camina más despacio para amortiguar el ruido Mueve ligeramente el mouse para caminar Ok, vale Ok Ok No pasa nada, wey Me la pelan Me la pelan, wey No pasa nada A ver, por acá abajo Tranqui Ok ¿Y en qué momento me folla? Nadie, yo llegando a la casa de mi tío Ay, mira Llegamos a la casa del chuec ¿Para qué? ¿Para qué había el puto cico? ¡Cállate, Ale! ¡Cállate! Ah, ok Aquí hay una casita, tú No Ahí vio Ahí vio No, 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 no No, hombre Así le hicieron a mi tía, ¿eh? Hay que caminar con cuidado Ah, ok Creo que tenemos que pasar por acá, ¿no? Puedes colarte por los pasaditos estrechos Ok A ver, por acá, ¿no? Supongo ¿Qué dices? Vale Dice Mover Ok La puedo mover lentamente Lentamente Amigo, increíble que por un puto rechinido me quieran follar, ¿eh? De verdad Por un rechinido me follan No mames Aquí huele a mierda No, no, no Su puta madre Aquí huele a mierda Rompe madres, ¿eh? Supongo que por acá salgo, ¿no? Ese es un cocodrilo No, es una llanta Es una llanta Vámonos, vámonos, vámonos No, eres una pendeja ¿Qué te pasa, idiota? Se cree chistosito el hijo de puta, ¿eh? Oigan, pero ¿no se supone que no debemos literalmente de hablar? ¿Por qué se me está nublando la vista? Ah, ok Esta era como la introducción, claro Para aprender a jugar y tal, ¿no? Ok, tenemos que entrar ahí Por comida, al parecer Busca pilas también Ya pasaron 106 días ¿106 días de esta chingadera? Ah, al parecer ese es mi novio ¿Soy gay? Sí, güey A ver, dice Mantén la cama Explora para encontrar suministros Vale Supongo que vamos a tener que lutear esto con calma, ¿eh? Los sonidos fuertes como la lluvia Un chorro de agua Una cascada Pueden camuslar el ruido que haces Ok Vale, a ver Básicamente venimos a un rancho A buscar suministros Porque básicamente nos estamos quedando Sin, eh, sin nada, ¿no? Básicamente estamos valiendo verga Eh, funciona Ya sé que dijiste que no lo intentaste Pero joder Tom, eh, que funciona Eh, fui hasta aquella cascada Eh, que está casi a un kilómetro de aquí Y cheque los dedos Nada, ni una criatura Después Eh, hablé a todo molumbre por primera vez Desde la invasión Y nada tampoco Ah, ok Son alienígenas No es que sea una solución permanente Pero al menos ahora sabemos Que los ruidos fuertes Impiden que las criaturas Que las criaturas nos oigan Ah, ok Entonces las criaturas como que Nos pueden escuchar Pero como En un cierto Frecuencia, ¿no? A ver ¿Por dónde quieren que entre primero? ¿Por aquí? ¿O? Voy al granero que está allá Vamos por acá Igual puede haber que haya algo Acá puedo entrar ¿Por qué hay un caballito muerto? ¿Por qué hay un puto caballito muerto? ¡No! Oigan ¿Y si aplicó la de mi tío? Caballito Eh, no es cierto No es cierto ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Y qué onda mamahuevos? Solo pasaba para decirles Que se suscriban Si lo hacen en automático Les llegará a casa Unas donas rengoc Suscríbete papu Vale, pues Ah, creo que por acá Podemos entrar Mira Vale ¡Oh, mierda! ¿Qué hice? ¡Shh! ¿Por qué hay un cartel Que dice que me calle? ¡Hola! Hay alguien aquí Necesito un Ok, necesito buscar Un destornillador Con cuidado Tengo que moverme Con cuidado Con cuidado Que me caigo Con cuidado Que me caigo ¡Ah! 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 ¡Verga! Si me caí ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! Justo lo que necesitamos Un destornillador Desatornillar Ah, tengo que hacerlo Con la mano A ver Vale Mira, con cuidadito Ojo, ¿eh? Ojo Si estás bien Mi madre está flipleando Dice que Ha caído algo del cielo Ten cuidado Supongo que esto fue De cuando inició Todo el desmadre, ¿no? Vale Ok Estamos luteando, ¿eh? Estamos luteando a full No tosas, crack No tosas Amigo, hay medicamentos Imagina tener asma En un puto apocalipsis Y encuentras las putas medicinas Que necesitas Por pura suerte Estoy embarazada Coqueto Me embarazaste ¿Qué? Mi skin es ne... No, es cierto No, es cierto No, es cierto Hay que buscar suministros Y irnos para nuestra puta casa Coqueto Coqueto Me embarazaste Coqueto Vamos a ir a... Tenemos que ir tomando la pala, ¿eh? Tengo aquí Algo... Algo tuyo en el vientre No Te di otra cosa Y me embarazaste ¿Para qué quieres que te dé mi mano? Me va a dar un pene de hule ¿Esto qué es, crack? Un glove Un guante ¿Te gusta? Es tan morda Oh No, estoy desculpada Hijo de tu puta madre Me preñaste, cabrón ¿Y crees que un guante va a arreglar todo? Míralo De Temu ¿Eh? De Temu Es de Temu Mira, papito ¿Eh? Mira Me embarazaste, crack Va a decir No, yo no fui ¿Qué va a ir? No, coqueto Coqueto Me estoy Me estoy yendo, coqueto Me voy Me voy Me voy, me voy Me voy Sí Que se largue Procura mantener un nivel de estrés bajo Usando inhaladores y pastillas O sea, que me drogue Que me meta cosas por el culo y demás Vámonos, vámonos, coqueto Vámonos, coqueto Vámonos No, pende... No 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 Coqueto 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 No No Ya vayó Ya vayó, verga Madre soltera Me preñaron Y seguramente Soy gay Valiendo, verga Está con vida Ah, no Este se llama Kenneth Miren, la verdad Yo les voy a ser muy sincero El coqueto me estaba cayendo bien Pero realmente Chat, lean los subtítulos, cabrones Porque no se los voy a leer Recogerán los dos que pueda, ok Ay, mira El coqueto nos mandó una carta Desde el más allá Dice Feliz primer mesiversario Nos hace falta que me digas Que es un super ñoño celebrar Que llevamos un mes juntos Pero visto como está el mundo Creo que Con lo que nos ha tocado vivir Para mí es un mes Esto es todo una hazaña Te quiero, Martín ¡No, coqueto! Chicos Dejen su like por coqueto Vale, creo que Por acá ¿Qué es esto? Aviso importante Laura está tomando Un merecido descanso Hasta entonces Yo estaré al mando Creo que Laura Es como Tipo La líder de nuestra De nuestro grupo de Supervivientes, ¿no? ¡Tona es Laura! ¡Laura! ¡Enséñame una chichi! ¡Es broma! ¡Es broma! Vale, ya estoy aquí ¿Ahora qué? Aquí está el mapa Acá hay un cajón No hay nada Aquí hay otro Pura verga Esta es Claro Claro, tenía que ser acá Coqueto Floy, dame coqueto Coqueto Dame duro Coqueto Verga ¿Quién es esta Random? ¿Laura? Ah, esta es Laura Amigo, yo creo que Me van a matar Porque como saben Que voy a tener un bebé Capaz y me corren De aquí, ¿no? No dejaré Que me voy a hacer Daño a mi familia Hijo de su puta madre Ah, ok Laura Esa señora de ahí Era la mamá del coqueto No, coqueto Vale, chicos Toca escapar, eh Toca escapar Y ir a alcanzar al coqueto Por aquí Deberías salir Poder salir Al último Ok, no te preocupes Nos vemos en el campamento Sigue en las vías del tren Vámonos a la puta mierda, eh Papá ¿Dónde está? No lo sé ¿Qué has dicho? ¡Lo van a matar! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No, güey! ¡Está aquí, eh! ¡Está aquí, chat! Ok, con cuidadito Con cuidadito ¡Ah! ¡Viene para acá! ¡Ah! Ok Ok, vale Vale, chicos Les explico ¿Ven lo que tengo en la mano? Eh La luz Es la luz que hay dentro del juego La luz La otra barrita que está al lado Es mi voz Si yo grito Me pueden follar Vale Es lo que les decía acerca del micrófono ¡Oh! Ese dinero ¡取 Appalo! ¡Chaf Sofía! Está muerto 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 La reducción No me han olvidado Este Sonómetro, el sonómetro capturará el ruido que hace Alex con los sonidos del entorno que rodean Procura no superar el nivel del sonido del entorno Recuerda que el celo, los cables y el ingenio es solo un experimento Una herramienta profesional Vale, no hay que pasar una cierta línea ¡Ah! ¡Ah! Sé que esto ha de sonar súper fuera de contexto Pero básicamente estoy gritando para ver qué tanto puedo hablar y qué tanto no me joda, ¿vale? Está medio roto, ¿no? ¿Vieron que se disparaba? Se disparaba y yo no estaba hablando A ver, chat, vamos por la puerta ¡Cállate, Alexa! ¡Cállate! Pues yo creo que ya nos piramos de acá, ¿no? O sea, creo que ya no hay nada ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Todos pongan... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, cojito! Ok Ok ¡No, pandojo! ¡No! Amigo, ¿te imaginas que por pura accidente Una de las armas, de las alarmas de estos coches Empieza a hacer ¡MIC, MIC, 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 MIC! Y me follan ¡No, se chingaron al ratoncito Pérez! Dice, enfrentate a la criatura Pueden producirse situaciones En las que tengas que burlar a la criatura Para avanzar tu siguiente objetivo Mantén la distancia, no haga ruido Y busca una salida ¡MIC, MIC, 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 MIC! ¡MIC, MIC, MIC, MIC! Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.